En la sección de salud de Sonson TV Noticias hablaremos acerca del trastorno de la conducta alimentaria que también se ha visto afectada en estos tiempos de pandemia. Los trastornos de la conducta alimentaria son problemas relacionados con la forma en que comen las personas. Son situaciones donde hay una ingesta excesiva o muy baja en el consumo de alimentos. Se da también en personas que presentan alteraciones o distorsiones en la autoimagen corporal. Entonces, este tipo de trastornos serían los trastornos por atracones, la bulimia, la anorexia nerviosa, o sea, vigorexia, ortoorexia, entonces en este momento la pica también. En este momento, de pronto, se están viendo un poquito incrementados. Las emociones juegan también un papel fundamental en cuanto a la alimentación se refiere. Se está hablando de algo que se llama hambre emocional. No es un trastorno, de pronto es un síntoma de alguno de estos trastornos. Y el hambre emocional se asocia también a eso, que veo mucha comida y quiero comer. Pero también el hambre emocional es esas ganas de comer, ese deseo de comer, que a veces es incontrolable. Y es de pronto por alimentos específicos, de pronto por dulces o por alimentos que tengan más grasa o por harinas. Entonces, es un síntoma que se debe controlar desde las emociones. Porque entonces estoy aburrida, voy a comer. Tengo una situación estresante, voy a comer. Entonces, no es un hambre real. El hambre real es un hambre fisiológico, que es cuando paso un tiempo de pronto de cinco horas y tengo hambre. Entonces, el hambre emocional se trata de eso, de que acabo de almorzar, pero sigo con hambre, sigo con algo. Para un adecuado tratamiento, también la nutricionista sugiere consultar con el psicólogo para analizar si la persona tiene trastornos de ansiedad. Recomendación gigante, asistir de pronto con personal de psicología, que nos ayude a identificar qué está pasando, si hay una situación estresante de ansiedad, que nos colabore también mirando qué está sucediendo y que nos ofrezca la ayuda y los ejercicios para mirar. Tener un adecuado consumo de agua, consumo de alimentos que nos generen más saciedad, es decir, los que tengan fibra, frutas, verduras. Tener también un buen consumo de estos alimentos que tienen proteína, como son las carnes, los fríjoles, las lentejas, los huevos, porque ese tipo de alimentos también nos da saciedad y nos mantiene de pronto llenos un poquito más de tiempo. Se deben evitar las restricciones en el consumo de energía, es decir, eliminar alguna comida sin ninguna razón o minimizar demasiado la cantidad ingerida en cada comida, pues esto hace que se deba comer constantemente.